Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más de Araceli Creativa. Mi nombre es Araceli y en esta ocasión me encuentro aquí en la tienda de Hobby Lobby. Lo que quería es sacar algunas ideas para poder hacer algo para mi casa rodante y ya la tengo, así que acompáñenme, pónganse cómodos y sin más rodeos vamos a empezar con el video. Y les cuento que encontré un montón de cositas. Sí compré algunas, sí aproveché que estaba aquí en la tienda y que había cosas en oferta. Pero la verdad a mí me encanta hacer las cosas por mí misma y poder decir, bueno, esto lo puedo hacer yo. Y siento la satisfacción de poder hacerlo con mis propias manos, así que dije, bueno, pues vamos a hacer algo. Y quería hacer algo para mi baño precisamente. No sé si recuerdan, pues lo estoy trabajando y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que ocupamos. Y aquí es donde voy a poner lo que es mi macetero colgante. Viene siendo, lo que yo lo voy a ocupar es para poner lo que son mis cepillos de dientes y todo eso. Pero más sin embargo, ustedes pueden poner lo que ustedes gusten. Y para este macetero no voy a dar medidas, ya que depende del tipo de tamaño o lugar donde ustedes lo vayan a poner. Pero lo que sí vamos a ocupar son tres pedazos de madera que tengan el mismo tamaño. Y yo aquí lo tengo ya marcado y mi esposo está procediendo solamente a cortarlo. Y ahora solamente con nuestro taladro lo que vamos a hacer son unos hoyos para poder poner, poder mejor dicho, meter por aquí lo que es la soga que va a sujetar nuestros tres niveles. Y ya está lista, pasamos al siguiente paso que es pintarlo del color de nuestra preferencia. Igualmente yo estoy ocupando este pedazo de soga, pero ustedes pueden ocupar también lo que es un alambre o algo. La cosa es sujetarlo bien para que cuando ustedes pongan ya sea una plantita o lo que ustedes vayan a poner ahí, no se les caiga. Ahora mi esposo solamente me va a ayudar a hacer el tipo de agujero que quiero para poder poner mis macetas. En este caso la mía no es muy grande, son tres macetas chiquitas que tenía y son las que voy a ocupar. Pero lo que es los ocupaba y nuestras tres pedazos de madera tienen que tener el mismo agujero del mismo lado y el tamaño que vamos a necesitar nosotros. Y ahora nada más está terminando de agujerar la última, pero ya están las demás, ya están todas listas. Y aunque es algo muy simple lo que estamos haciendo, no va a ser nada del otro mundo. Quería compartirlo con ustedes, ya que es algo muy fácil que podemos nosotros también hacer en casita. Y no ocupamos comprarlo que es mucho mejor, lo hacemos nosotros mismos. Y créanme que cuando uno hace las cosas siente una satisfacción bien grande de decir que uno lo hizo con sus propias manos. Y voilà, así es como nos quedó. Realmente a mí me encantó. Recuerden que lo alto va a ser decisión de ustedes según la macetita o lo que vayan a poner ahí. Pero esto la verdad a mí me encantó y más que nada hacerlo nosotros mismos. Y aquí solamente comparto con ustedes lo que son las macetitas pequeñas que yo tenía, que la verdad son las que ocupaba. Y la verdad me encantó, espero que ustedes también puedan hacerlo en casita. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Igualmente activar la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cada vez que suba un nuevo video, lo puedan ustedes ver. Igualmente darle manita arriba que eso me ayuda a mí un montón. Gracias por compartir mis videos. Igualmente gracias por escuchar la música que he puesto también en este canal. Es un regalo muy especial que quise compartir con ustedes y se lo agradezco mucho. Igualmente los invito al canal de música deletable para tus oídos. Es el canal que proporciona la música para mis videos. Está subiendo una música muy bonita que la verdad los invito por favor que sea una bolsita por allá y puedan verlos. Así que nos vemos. Eso ha sido todo. Hasta luego. Bye.